¡Suscríbete! 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 constitucional, que te lo avala como en este caso es el 115 constitucional es lo mismo que sucedió con Graco Ramírez pidiendo que haya una reforma para que ya los municipios ya no tengan las policías fíjate que hablando de eso mismo a mi me hablaron y la verdad es que si me lo dijeron muy claro, me dijeron a ver porque el presidente municipal de Azochapan, ya que tuvo un conflicto que además no fue de él sino fue provocado por el mando único y que además hay municipios donde el mando único ha provocado serios problemas lo que estoy diciendo DJ Capizla, que no es posible que se supone que hay un mando único y no haga nada, bueno porque los municipios con el caso de Azochapan, porque no se reúne el cabildo y revoca la permanencia del mando único y simplemente dice pues yo ya, o sea ya me demostraste que no sirves, o sea además me metes en una bronca y me lo decían porque a pesar de todo lo que se puede decir de Ángel Aguirre Rivero en la cuestión de Iguala pues finalmente lo primero que hizo fue detener a los policías, a las primeras horas de lo que sucedió en Iguala había ya la detención de los policías o sea tan es así que logran la detención de cuando menos 22 que estaban involucrados, o sea y en el caso del mando único pues nomás se dice que hay dos policías que están involucrados pero ni te dicen los nombres ni qué es lo que está pasando con ellos, ni si de verdad iban a ser investigados, iban a ser castigados conforme a la ley eh, entonces yo a mí me lo decían, oye es que los municipios ya deben de quitarse ese miedo de, es que porque es el gobernador, no señor, hubo hubo un acuerdo, no funcionó el mando único, señores, digo en la Sochapa le provocó tan serios problemas, fíjate hubo detenciones ahí en la mini zona de tolerancia, te acuerdas que llegaron, hicieron su relajo detuvieron a muchas personas que al día siguiente, a los dos días tuvieron que dejar libres porque no les pudieron y y y vengar responsabilidades que ellos mismos habían dicho que tenían, dos entre entre los límites de Puebla con Azochiapan, con Morelos, también hubo problemas que los poblanos tuvieron que venir y decirles, oigan ya estuvo bueno de las extorsiones, y tres, pues la muerte de este muchacho, ¿no? de 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 Damaso, ¿no? Damaso González, o sea, ya imagínate. Bueno, bien, eh, volviendo a otros temas del Partido Revolucionario Institucional, los llamados prisas institucionales, se han pronunciado una vez más porque sea Armando Ramírez Saldívar, el que encabece la dirigencia estatal del PRI en Morelos, vamos a ver pues en este medición, en esta medición de fuerzas entre el Comité Ejecutivo que no quiere Armando, y los pristas tlahuicas que dicen que es el tlatoani Armando Ramírez Saldívar, o no es nadie. Bien, eh, vamos a otra información que les tenemos preparadas rápidamente, les digo, mientras tengo, localizo aquí la información. Oye, fíjate que también en este, en esta, en la semana pasada te voy a decir algo, algo que a mí me llamó la atención, es que Efraín Ortiz Morales, quien representa a jóvenes, o sea, hicieron un evento que se llamó Ciclo de Ideas, mucho, muy interesante, presentaron a varias personas exponentes, que llamaron la atención de quienes asistieron a esos eventos, o sea, el grupo juvenil Coautla, si se llama, el, el, que representa a Efraín Ortiz Morales, o sea, es una persona que está siempre buscando activar algunas cuestiones que sean de beneficio para, para la, para los coautlenses, y bueno, en este caso no solamente fue para los coautlenses, para la región oriente, aquellos que asistieron, dicen que, la verdad, el ciclo de ideas sobrepasó, y las expectativas que se tenían, y, y la verdad, pues bueno, Efraín Ortiz Morales, y le están pidiendo que ojalá y vuelva a hacer este tipo de eventos, esta vez lo hizo acá en la, esta hacienda del hospital, ahí donde era la, 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 esta base de las pinturas base, y, y la verdad, interesante. Bien, déjeme darle cuenta a usted de un trabajo de investigación que hizo nuestra compañera Minerva Delgado, ella escribe para el Regional del Sur, y usted recuerda que ante los pendientes, para, entre los varios pendientes del gobierno de Estado, está la construcción de la nueva sede del recinto o, 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 legislativo. Bueno, pues, hoy dan a conocer que ya se compró el terreno, pero ese terreno se encareció, dice, el contrato de la compraventa fue firmado por Adriana Flores Garza, le hace la secretaria de Hacienda, y Carlos Riva Palacio Tan, le hace el secretario de Administración, el costo del terreno del metro cuadrado era de mil trescientos cincuenta y un pesos. ¿A cómo se firmó? Bueno, se firmó a ocho mil cuatrocientos cuarenta pesos el metro cuadrado. El pasado veintidós de abril, Adriana Flores Garza y el secretario de Administración, Carlos Riva Palacio, firmaron el contrato de compraventa de un precio de dos mil cuatrocientos quince metros cuadrados, en el cual se proyecta la construcción de la nueva, de la nueva sede legislativa, por un monto de veinte millones de pesos, lo que implica que el metro cuadrado costó ocho mil cuatrocientos cuarenta pesos. A pesar de que cuatro meses antes, el precio que cubrieron los primeros compradores fue de apenas mil trescientos cincuenta y un pesos por metro cuadrado. Habrá que ver quiénes son los intermediarios que compraron al propietario de general este predio a mil trescientos cincuenta y un pesos el metro cuadrado y vendieron ese mismo predio en las mismas instalaciones, en la misma ubicación, con las mismas construcciones, solamente unos meses después, en ocho mil, ocho mil cuatrocientos cuarenta pesos. No hay dinero, no hay dinero en el gobierno de Estado, pero bueno. Oye, negocio redondo, ¿no? Ochocientos por ciento más de lo que costó originalmente, ¿no? Pues si es un verdadero negocio. Una copia del contrato de la compraventa fue entregado en un sobrecerrado a la redacción del regional con un documento anexo que firman Ciudadanos por la Transparencia y Bienestar de Morelos, quienes ponen que por razones obvias nos reservamos la identidad. La porción adquirida para lo que se prevé será la nueva sede del Poder Legislativo en Morelos, representa apenas el treinta y cinco por ciento del total del predio identificado como Rancho Colorado, en una extensión de seis mil ochocientos ochenta y cuatro metros cuadrados, que tiene su frente a la avenida Presidente Adolfo López Mateos, y en la glorieta del retorno privada del parque en el barrio de Hualupita, muy cerca del centro comercial Adolfo López Mateos. De acuerdo con la escritura veintidós mil ochocientos veinte, el Rancho Colorado fue adquirido en diciembre del dos mil trece por Osmara Mariene Leal Torres y César Alberto Leal Torres como compradores directos, así como por Sharon Isamar Leal Torres y Julio César Leal Bobadilla como compradores titulares de la nuda propiedad y su fructuario respectivamente, compra que ocurrió además apenas dos meses después de que el Congreso autorizara al gobernador Graco Ramírez contratar una línea de crédito por dos mil ochocientos seis millones de pesos, de los cuales quinientos millones serían destinados para la construcción de un nuevo recinto para la Cámara de Diputados. Les sigo leyendo este importante documento publicado hoy por el Regional de Sur, firmado por nuestra compañera Minerva Delgado. En aquel momento, el precio de la operación inmobiliaria, le estoy hablando de el dos mil trece, fue de nueve millones trescientos mil pesos por los seis mil ochocientos ochenta y cuatro metros cuadrados, lo que da un costo de mil trescientos cincuenta y un pesos el metro. Cuatro meses más tarde, el veintidós de abril, las mismas personas vendieron al gobierno del estado una parte de el rancho colorado, con el fin de que sea destinada, se dice en el contrato de compra-venta, a las necesidades del servicio público del gobierno del estado de Morelos. La porción del predio que compró el ejecutivo de apenas dos mil cuatrocientos quince metros cuadrados, fue adquirido en veinte millones trescientos ochenta y dos mil seiscientos pesos, lo que dividido entre el número de metros adquiridos, da un precio por unidad de ocho mil cuatrocientos cuarenta pesos por metro cuadrado, que contrasta con el precio original de mil trescientos cincuenta y un pesos, lo que evidencia un sobreprecio, escuche usted, del seiscientos veinticinco por ciento más caro, sin que hasta ahorita haya una explicación del de este asunto. Lo que sí se puede confirmar es que el contrato de compra-venta fue suscrito del lado del gobierno del estado, por la secretaria de Hacienda Adriana Flores Garza, y por el secretario de Administración, Carlos Rivapalacio Tan, asistidos por los testigos, Javier Lenin Mejía Grijalva, socio de la empresa inmobiliaria inmobiliaria B0 S.A., así, B0, no B0, y Elio Brito Cantú, director general de Asuntos Contenciosos de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, según se pudo confirmar anoche directamente en el portal del Poder Ejecutivo. Así las cosas, no hay dinero en el gobierno del estado, pero comprando 625 por ciento más caro, los predios para toda sede legislativa. Así, 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 los negocios de la nueva visión en Morelos. ¿Por qué crees que ya brincaron los comerciantes? Bueno, no todos, algunos comerciantes del mercado Cuautla, pues imagínate, ¿no? Te dicen que hay ocho millones destinados y luego resulta que te dicen que no hay dinero, que no aparecen esos ocho millones de pesos y que además hay un sobreprecio para aumenta dos millones y que de esos dos millones tú le tienes que poner un millón más. O sea, imagínate cómo estarán las cosas, ¿no? De qué negocios se están haciendo, ¿no? Muy bien, también déjeme decir, darle otra nota que es de nivel nacional, pero que tiene que ver con Morelos. No se descarta que el excedil de Iguala esté en el estado de Morelos, eso lo dio a conocer el fiscal Ricardo Durante Salgado. Pero el día de hoy un trabajo periodístico de el compañero Daniel Lizárraga establece que en el dos mil dos mil dos mil dos mil dos mil doce aproximadamente, dos mil doce, dos mil doce, dos mil doce, dos mil doce, por ahí así. Aparecieron muertos en Jantetelco Alberto Peredo Villa y Antonio Pineda Villarilla. Bueno, pues estos dos sujetos son familiares directos de la esposa de el hoy presidente prófugo de Iguala, José Luis Abarca Velásquez. En aquel tiempo, bueno, pues aparecieron calcinados en Jantetelco, aparecieron muertos con mensajes del crimen organizado, firmados por el jefe de jefes, se supone que por Arturo Beltrán Leiva, que para ese tiempo, bueno, pues ya había pasado mejor vida. Así las cosas, mientras se insiste que en Morelos no pasa lo mismo que en Guerrero, bueno, pues hoy se da a conocer la fuerte relación que hay, el vínculo que hay entre Iguala, que está aquí a tiro de piedra de Morelos, y el estado, el estado de Morelos. ¿Te acuerdas, Luis Pablo, fíjate que hablando de eso, el reporte indicó que es un periódico muy especial, que la verdad, mis respetos para ellos, por eso supongo que hasta le pusieron, el nombre es muy, muy, muy bien puesto, reporte índigo, y hace un súper reportaje de la cuestión de lo que pasó en Iguala, en Iguala Guerrero, la verdad es que estaba ya escuchando a Carmen Aristegui hace unos momentos, lo tenía estupendido el radio, y todo el mundo se sigue preguntando qué fue lo que pasó, por qué ese hartargo, por qué esa violencia en contra de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, porque la verdad es que todo el mundo se, o sea, que todo el mundo quiere saber qué pasó, o sea, realmente qué pasó para tanta violencia, o sea, tan, 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 no sé, no sé ni cómo describirlo, ¿no? Es un horror, la verdad. Exacto. Pero aquí también, este, perdón, Redé Bejarano ya había denunciado los homicidios del presidente de Iguala al mismísimo secretario Miguel Ángel Osorio Chong. Es que por eso estoy diciendo. Ya lo o sea, está involucrado el gobierno federal, el gobierno estatal, el PRD, que hoy pide perdón por haber designado a José Luis Abarca como su presidente municipal, pero no ha pedido perdón todavía por haber designado a Eladio, a Ángel Eladio Ramírez como gobernador de Guerrero, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cuándo, cuánto tiempo se tarda don Carlos Navarrete. Sí, porque viste que. Perdón por un gobernador que no funciona, por otro gobernador que no funciona como el señor juez de Oaxaca, que también la gente hace lo que quiere, y bueno. Por cierto, hoy habrá marchas, habrá marchas de la normal urbana de Cuautla, de la normal de Amincingo, y de los estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en la ciudad de Cuernavaca, para audirse a esta marcha nacional de protesta por el esclarecimiento, pues, de estos hechos violentos en Iguala, y por la aparición, por supuesto, por supuesto con vida, de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, de los cuales uno de ellos es originario de Amincingo, municipio de Temuac, aquí en el Estado de Morelos. Ya nada más para cerrar en esta cuestión del caso, precisamente lo que te decía, el reporte Índigo habla de un crimen de Estado, y la verdad es que sí parece ser un crimen de Estado, no nos gusta hablar así tanto por cuestiones de que uno se queda sorprendido de qué fue lo que pasó, qué es lo que sucedió, pues bueno, hay que esperar a ver si realmente, ayer lo decían en un, también una información que aparece en proceso, un policía estatal decía, cuando llegan ahí las tanquetas y llega la nueva gendarmería a ocupar las instalaciones de Iguala, y dice, y ya, ¿para qué? La verdad es que sí es cierto, o sea, lo que está diciendo el policía estatal dice, ya, ¿para qué? Yo no entiendo para qué llegas con un impresionante dispositivo de, entre comillas, seguridad, cuando debiste de haber tomado las cosas desde antes, no, tú mismo lo dices, si ya René Bejarano había dicho que había problemas, bueno, ¿por qué no sé? Había denunciado que el alcalde dio, mató de escopetazos a uno de los detenidos. Ahí está, miren qué. Pero bueno, la respuesta del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osvaldo Rochón, fue, vamos a investigar. Bien, y ya para terminar, pues, le informo que, pues, con todo y mando único, pues, siguen dando los crímenes en Ananecuilco, agentes policíacos, en menos de 24 horas se registró ayer otro artero crimen contra una mujer en el municipio de Ayala, en Ananecuilco, y en el interior de su domicilio fue encontrado cadáver desnudo de un ama de casa, a quien asesinaron acuchilladas, en lo que aparenta tratarse de un crimen pasional, en el que aparece como principal sospechoso su esposo, quien ya es investigado. De acuerdo con la Fiscalía General, el macabro hallazgo se realizó el día de ayer a las 10 de la mañana, y bueno, pues, las familiares de la víctima llegaron a visitarla, la encontraron tirada en un charco de sangre, desnuda y sin vida, por lo que dieron aviso a las autoridades locales. Y bueno, pues, esta mujer respondió en vida al nombre de Maura Villa Castañeda, de 35 años de edad, quien falleció por heridas producidas por arma blanca. El médico legista determinó que la víctima tenía 10 horas de haber sido asesinada, por lo que se presume que el móvil del arterio crimen fue pasional, y el principal sospechoso es el marido, quien ya está bajo investigación. ¿Algo más? Pues nada más, Luis Pablo, yo espero mañana comentar algo que, con relación a lo que le sucedió a Fernando Blumenkron, del Tribunal Estatal Electoral, ¿todo sí por qué? Te adelanto algo, porque fíjate que el tipo este que es el coordinador, director de la Policía de Investigación Criminal, Ortiz, lo obligan a que haga, a que haga un pronunciamiento, una disculpa pública, y resulta que el señor ahí mismo dice que no, que no se violentaron los derechos del presidente magistrado del Tribunal Estatal Electoral, ¿cómo ves? O sea, hace una, entre comillas, disculpa pública, pero dice, no, 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 no violentamos ningún derecho. Caray, pues imagínate. Jorge Rafael Sánchez, gracias por la participación. Bien, vamos a dar la bienvenida a Anaí Jiménez Méndez, Anaí Jiménez Méndez, también reportera del interior de Cuauhtla, para que nos platique de la inauguración de el, del Museo Vivencial. Nada, me chame tantito, Javier, Jorge. Anaí Jiménez Méndez, bueno, pues el día de hoy, ¿qué es el Museo Vivencial del Ferrocarril? Hola, ¿qué tal? Primero que nada, buenos días, con gusto los saludo, y bueno, el Museo Vivencial es un proyecto que se está realizando más o menos, ya tiene un año de trabajo, este, y el día de hoy, por fin, se verá inaugurado esto a las once de la mañana, en los patios del tren, lo que también se conoce como la casa de máquinas, y bueno, se espera la presencia de algunos diputados, este proyecto lo ha encabezado el síndico municipal, Óscar Rosales Corona, con una gestión a través de Conaculta, la inversión ha sido de siete millones de pesos, más aportaciones de empresas privadas y de la misma sindicatura, y bueno, contará con un horario de diez de la mañana a seis de la tarde, a partir ya de mañana, hoy es la inauguración oficial, y bueno, el costo de entrada, a partir ya de su apertura, será de treinta y seis pesos, si no, mal recuerdo. Y bueno, todos ustedes podrán, este, acceder a este lugar, que aparte de gran relevancia histórica, aquí se llevaron grandes cosas, y bueno, podrán conocer un poquito de lo que es el Museo Vivencial del Ferrocarril. Bien, ¿no hay fecha para cuándo la máquina de vapor, para cuándo podrá otra vez pitar y circular? No, todavía no hay fecha, en pláticas que ya se habían tenido, habían dicho que iba, el costo de su reparación es muy alto, entonces estaba en en pausa para poder gestionar los recursos, pero todavía no hay fecha. Muy bien, le informo rápidamente que la cortana pública hoy que distribuyen droga en el diez por ciento de las secundarias en Morelos, principalmente en los municipios de Biliano Zapata, Temisco, Jutepec, y Cuernavaca. Así las cosas. ¿Alguna otra información que tengas, Ana y Jiménez Méndez, de tu región? Pues invitar a todos que sigan asistiendo a lo que es la fiesta del maíz en Totolapa, se inició el día lunes y bueno, concluirá el sábado once de octubre. Muy bien, de esta manera llegamos al final de este servicio informativo, mandándole una felicitación a Sergio Mújica, mejor conocido como El Candil, que hoy cumple sus primeros cuarenta y cinco años de edad. Felicidades a este presunto candidato de Morena a la presidencia municipal de Yautepec, y bueno, hay comida para dos mil, para dos mil personas, y si es que allá, allá llegamos al buche, primeramente Dios, la fiesta va a ser en el Salón Esmeralda de Yautepec. Así es. Ana y Jiménez Méndez, gracias en los controles, Fanny Rivas Alonso, que también ya tiene hambre, gracias, buenos días, pásenla bien. Gracias. Gracias.